Un completo detalle de cada una de las obras realizadas por sus respectivos departamentos durante su periodo edilicio y del Consejo Municipal 2013 entregó el alcalde de la Comuna de San Pablo, Omar Alvarado Agüero, durante su cuenta pública realizada ante concejales, autoridades provinciales, dirigentes vecinales y comunitarios, funcionarios municipales y otros asistentes a la ceremonia, que se realizó en el gimnasio de la Escuela de Elicio Cárdenas. Una presentación audiovisual que duró 30 minutos, donde Alvarado dio cuenta de la labor realizada en beneficio de la comunidad urbana y rural de San Pablo. Tengo un gran equipo de funcionarios, tengo un equipo muy bueno que son los que están a cargo de los proyectos y bueno, hay sueños por delante, esperamos poderlo lograr con las autoridades que acaban de asumir y si logramos eso, yo creo que vamos a cumplir las metas, lo que nosotros nos comprometimos hace un año y medio atrás. Para el alcalde de San Pablo, la conectividad es un tema muy relevante en su comuna, por la alta ruralidad, por lo que han estado trabajando junto al Consejo Municipal en mejores accesos, pero su mayor desafío, además, es hacer realidad el futuro hospital de Quilacahuin. Yo creo que hay un sueño que es de toda la gente que vive en el sector de Quilacahuin. Yo creo que esto le sirve también, de alguna manera, poder descongestionar lo que es la urgencia en el hospital base de Osono. Tenemos que lograr lo que es el futuro hospital de Quilacahuin. Si logramos eso, porque va a ser con camas, entonces los pacientes que tengan que ir de San Pablo a Osono van a ir de San Pablo a Quilacahuin. Y eso es bueno, eso es bueno. Mira, esa inversión, eso lo comenzamos a trabajar en el tiempo de la presidenta Bachelet. Quedó ahí estancado prácticamente. No se avanzaron durante los cuatro años el gobierno de Piñera. Y esperamos ahora, ahora ya hemos tenido unas reuniones, esperamos seguir en reuniones, pero queremos que esto comience rápido, lo que es el proyecto de ingeniería. Pero la construcción del futuro hospital conlleva otra necesidad, dice Alvarado. Asfaltar los caminos adyacentes. Que el terreno está, vamos a comenzar a construir lo que va a ser este futuro hospital. Pero a la vez también esto va acompañado con el asfalto de Quilmahue hacia el hospital de Quilacahuin. Eso tenemos que lograrlo y para eso se requiere mucho respaldo político y se requiere también el respaldo de las autoridades. Eso en cuanto en el sector rural, esperamos lograrlo. Y acá en la villa, que es la calle Bolivia, que es un sueño, que ahora ya yo creo que pronto a lo mejor vamos a comenzar lo que va a ser el futuro diseño e ingeniería. Eso tiene un costo de aproximadamente 2.500 millones de pesos, que es el nuevo acceso norte que va a tener San Pablo. Esperamos eso, lograr sacarlo ahora en este periodo como alcalde. Yo creo que lo vamos a lograr. Otro de los desafíos de Omar Alvarado es la construcción de dos estadios para el sector urbano y rural de su comuna. Es muy importante avanzar en lo que es el deporte, lograr un segundo estadio para San Pablo, una cancha sintética con galería, con pistas de atletismo. Yo creo que eso lo vamos a lograr. Ya tenemos el terreno, es un terreno municipal. Falta algunas observaciones a lo que es la solicitud del proyecto de ingeniería. Yo creo que lo vamos a lograr. Y un futuro estadio también para la gente que hace deporte rural en Quilacahuil. Logrando eso, yo creo que es un tremendo avance porque el resto son proyectos más chicos que lo estamos haciendo con recursos FRIL, con recursos PMU. Buscamos otras vías para poder ir avanzando. El alcalde Omar Alvarado, como una forma de agradecer el apoyo que ha recibido a su gestión frente al municipio de San Pablo, entregó sendos ramilletes de flores a las dos concejales mujeres, Emilia Álvarez y Emilia Nullado. Para nosotros es súper importante las dos escuelas que fueron ya construidas, Quilén y La Poza, para aquellos niños que ven la ruralidad hay que destacar aquello. Y la principal vía que se va a faltar desde la conexión de la ruta hacia La Poza también, los sectores de Chifca, que van a tener la posibilidad, Maile, El Monte y La Poza. Donde todas aquellas familias van a tener la posibilidad de poder acercarse más hacia esta comuna y también hacia el desarrollo de la ciudad misma, su cercanía, de la venta de sus productos hacia Osorno. Para la concejala de la UDI, Emilia Álvarez, el alcalde y el consejo municipal, más allá de las diferencias políticas que puedan existir, han trabajado mancomunadamente en bien de todos los sanpaulinos. En conjunto hemos tratado de apoyar al alcalde en todos los proyectos que se han ido presentando y que se han ido aprobando a través del consejo regional y a través, por supuesto, del gobierno regional. En ese sentido, también tengo que destacar que el gobierno de Sebastián Piñera, mi gobierno, en realidad, aportó muchísimo en poder ayudar en el progreso de la comuna de San Pablo con los diferentes proyectos FRIL y los proyectos del gobierno regional. Nosotros, ustedes pudieron apreciar, por medio de la cuenta pública que rindió el alcalde, proyectos emblemáticos como la reposición del Liceo Fray Pablo Arroyo, tuvimos la reposición de la Plaza de Armas, tuvimos la construcción de diferentes canchas deportivas, piscinas, y diferentes proyectos que realmente significan un progreso, no solamente para la comuna, sino que un beneficio y una mejor calidad de vida para los habitantes de la comuna de San Pablo. La autoridad comunal concluyó que está demostrado con obras de gran impacto social que San Pablo sigue creciendo y desarrollándose pese al escaso presupuesto con que cuentan cada año, ya que son, dijo, una de las comunas del país que reciben menos recursos. Sin embargo, hacen los mayores esfuerzos para concretar proyectos en beneficio de los habitantes de San Pablo.